Tras ver este curioso reportaje de Fran Prieto y Antonio Márquez sobre el misterio del buen fin y la figura de José de Arimatea, damos paso a la segunda entrevista del programa. El equipo de Apulso se encuentra en el taller del imaginero Darío Fernández para traernos desde allí la mejor calidad de imagen y el sonido de la entrevista. Darío, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros y darte desde ya la máxima enhorabuena posible. Gracias, muchas gracias. Me alegra mucho saberlo. Si te parece bien, vamos a poner un poquito en contexto al personal y vamos a hablar un poco de tu biografía y de tu vida. Para quien no conozca a Darío, comenzó su carrera en el taller del imaginero Antonio Dubé de Luque, que lo acogió como discípulo suyo. Allí aprendió la disciplina de la imaginería, al mismo tiempo que cursaba en la Escuela de Bellas Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla las especialidades de escultura de madera y piedra y cerámica. Posteriormente, ingresó en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Para destacar su primera obra, relevante, nos tenemos que remontar a 1992, si mal no recuerdo, cuando realizó los dos evangelistas San Juan y San Marco para el paso del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia de la hermandad de la Sagrada Cena. Nuestro entrevistado tiene más de 100 imágenes repartidas por la provincia de Andalucía, España e incluso el mundo, como el Calvario que hizo para Londres. Sus principales obras son el Cristo de la Coronación de Espinas de Elche, el Ece Homo de Adra, el Cristo de San Miguel de Alcalá de Guadaira, la Virgen de la Victoria de Coria del Río, la Esperanza de Barbastro, la Soledad de Medina Sidonia, el Cirineo de Huelva y estas son las imágenes que más orgulloso se siente el escultor. Darío, si me equivoco en algo, corrígeme, por favor. Bueno, son unas de ellas, Ricardo, está todo perfecto. El currículo muy bien y el resto, pues, sí es verdad que son una de las obras de las que, bueno, puedo presumir o destacar dentro de mi producción, pero sí es verdad que, bueno, que hay algunas más por ahí que siempre, eso como los hijos, ¿no? Siempre se dice, aunque parezca un tópico, pero es así, se quieren a todos, se quieren... Dime, dime. Están todos los focos de la actualidad, Cofrade, sobre ti. ¿Cómo te sientes? Pues abrumado. Soy una persona que siempre me gusta estar en la intimidad, me gusta pasar desapercibido y siempre estoy aquí en mi taller y me estudio trabajando mañana y tarde sin parar, sin descanso prácticamente y, bueno, pues, por un lado, orgulloso de la decisión por parte de la hermandad, de que me hayan escogido, por algo será, digo yo, no sé. El caso es que, bueno, abrumado, como te he dicho, por eso, porque soy una persona que me gusta pasar desapercibido y, bueno, desde que se decidió en el cabildo y salió y fue noticia, pues, los medios no paran, ¿no? El teléfono no para. Imagino que, previo al cabildo de hermanos, la hermandad del Buenfin se pone en contacto contigo. ¿Cómo viviste aquella noticia o aquel intento de ponerse en contacto contigo para un futuro misterio? Pues fue previo a la pandemia, cuando empezaron ya a tirarme los tejos y, bueno, pues la verdad es que no daba crédito. Esa es la realidad. Yo siempre digo que, bueno, y lo he dicho hoy y no ahora, precisamente, sino que llevo diciéndolo mucho tiempo, que la imaginería, no solo en Sevilla, sino fuera también de Sevilla, respira en estos tiempos de muy buena salud, tiene un buen pulso y hay unos compañeros fantásticos. Entonces, lo primero que les dije fue eso, que por qué a mí y no a otros compañeros, ¿no? Siempre menciono, el mismo Juan Manuel Miñarro, porque lo tengo aquí al lado, Navarro Arteaga, yo qué sé, Fernando Aguado mismo. Hay muchos que son muy buenos y que sabría que harían un trabajo excepcional. Pero, bueno, ponen la vista en mí, ¿por qué? Dicen que el estilo, la forma de trabajar, que, bueno, ellos sabrán. La verdad es que cada uno sí es verdad que trabajamos de una manera diferente y eso también enriquece el patrimonio. Es una forma muy interesante que estamos viviendo, ¿no? De verlo, ¿no? Si hablamos del nuevo misterio de la hermandad del Buen Fin, ¿qué nos puedes contar? ¿Vas a mantener las formas que tenía la composición de Álvarez Duarte? ¿Vas a romper con todo y vas a mostrar al absoluto Darío? Pues la verdad es que, verdad, no se ha estudiado todavía, porque ahora mismo lo que yo tengo en la mesa es lo mismo que tenemos todos, la noticia. Lo único que sé por parte de la hermandad es que se respeta el mismo pasaje evangélico o el mismo misterio que creó ya en su día Álvarez Duarte con el mismo número de figuras y los mismos personajes. A partir de ahí, pues veremos qué hacemos. Vamos a intentar darle un giro, pero la verdad, ya desde ya, y lo estoy viendo y me lo estoy viendo venir, es que las posibilidades son pocas, porque el espacio que tenemos es el que tenemos, es un paso de misterio, pero de dimensiones reducidas, vamos a decirlo así, y la composición, pues muchas grandes cosas con las figuras que tenemos no se pueden hacer tampoco. No estamos hablando de un paso de ocho figuras, de nueve figuras, en la que haya muchos juegos, sino que son de cuatro figuras, quitando al Cristo, cuatro figuras que tengo que hacer, el misterio realmente de la entrega del permiso para defender al Señor lo representan dos, que es Arimatea y que es el centurión. Así que, bueno, vamos a intentar de todas formas hacer algo diferente, pero eso lo vamos a ver con la hermandad en conjunto y es una cosa que hay que hacerlo con reposo y con sosiego. ¿Qué tiempo dedicas tú a estudiar la obra, a estudiar los evangelios, a estudiar las ropas, el contexto? Pues yo qué sé, no lo he contado, es dedicación absoluta, porque yo, ya digo, me llevo aquí mañana y tarde, pero es que paro en casa un momento por la tarde-noche, cuando llego a casa o un fin de semana, y si puedo leer o mirar un libro, consultar, estudiar, pues ya digo, es una profesión que no son ocho horas ni nueve y que te coge la vida entera, prácticamente, la vida entera. Bueno, pues yo creo que no lo sé, eso lo tienen que decir los expertos, lo tienen que decir los historiadores, no sé, pero por decir diferente sé que, bueno, me dicen que mi trabajo resuma una espiritualidad especial, que las imágenes transmiten mucha unción, que tienen vida interna, que no se quedan en lo superficial, que es una cosa que me interesa mucho siempre que la obra tenga vida, no sea lo que sea, no solo estamos hablando de imágenes titulares a las que se le recen, sino de imágenes también secundarias, como puede hacer un soldado romano, sino que sean creíbles y sean verídicas. Y después, por otro lado, pues son imágenes que creo yo que están en una línea, aunque aporte detalles o cosas novedosas o frescas del momento, porque estamos en el siglo XXI, no estamos haciendo, yo intento no hacer neobarroco, pero sí es verdad que me dicen, y creo yo que tiene una lectura, mi trabajo muy, por decirlo de alguna manera, clásica. Conozco tu obra, no en la totalidad, pero en esa coronación de espinas que tú haces, está cargada de simbología, ¿es una de esas características tuyas propias? ¿Qué imagen, Ricardo, de ella? Porque tengo, si no me equivoco, tres coronaciones de espinas. La coronación de espinas creo que la he leído antes. El misterio, ¿no? El misterio, sí, del exce homo puede ser. Hay un, dijiste antes, un Cristo que tengo en Elche, que esa imagen está sola. Sí, efectivamente, sí, que salió en La Pasión. Pero después la que más guerra ha dado en trabajo, en complejidad y en número de figuras fue la de, creo que es esa a la que te refieres, la de La Pasión, que salió en La Pasión. Una que tengo el misterio completo en Daimiel. Es una hermandad muy grande que hay allí en Castilla-La Mancha, creo que la más grande, la hermandad de los morados, de Jesús Nazareno. Y este paso, pues son seis figuras de talla completa. Y todas las figuras giran en torno al Señor. Y están todas, pues, en ese momento tan duro que tuvo que ser para Cristo, ¿no? El de la burla, el de la coronación misma propiamente dicha. O sea, que intenté hacer mucho ruido y mucho con figuras muy expresivas. Y prácticamente, y es Cristo totalmente contrastando con ese grupo de figuras que es una imagen que intenté en su momento, pues, aislarla de ese grupo y que fuera una imagen introvertida, una imagen que estaba rezando. Hacer algo así es lo que intenté. Incluso recuerdo que le diste hasta otra tonalidad, la policromía, por destacar sobre el resto de figuras, ¿no? Sí, la imagen del Señor en este caso, pues, fue policromada, una tez blanca, clarita, por darle esa luminosidad y contraste con el resto del grupo, ¿no? Esto no lo vamos a encontrar, la hermandad del buen fin, porque el Cristo, obviamente, está hecho ya. Pero, ¿cuándo vamos a poder ver finalizada ese conjunto de Darío Fernández para la hermandad del buen fin? Si Dios quiere, si Dios quiere, 2024. Si Dios quiere. Antes va a ser imposible. La hermandad estuvo tanteando para que fuese para el año 2023, pero yo tengo ese año ya completo y es imposible. Es verdad que empezaremos antes, porque hay que pensar ese grupo, hay que hacer una maqueta, hay que estudiarlo. Entonces, de aquí a entonces iremos trabajando, iremos dándoles forma, de alguna manera, ya digo, empezando por la maqueta y terminando ya por empezar a hacer la figura y el desarrollo, pero se terminarán, si Dios quiere, en 2024. Darío, ¿cuáles han sido tus referentes en la imaginería? Pues son infinitos, porque si no quedamos solo con escultura religiosa aquí en Sevilla, es un tópico decir Martínez Montañez, pero es que es verdad, son maravillosos, pero es que te puedo citar a Martínez Montañez, Juan de Mesa, a todos, a todos, es que todos los buenos, pasando por los contemporáneos, pues el mismo Luis Ortega Brú, Castillo de las Truces, componiendo, que siempre me ha interesado mucho, hay muchísimas, muchísimos autores, pero es que fuera de Sevilla también, y si nos vamos a otras artes, a otras disciplinas, pues también, me interesa mucho la pintura, aunque no tenga nada que ver, la música también me inspira mucho, el cine, es que la fotografía, entonces, de todo, aunque no tenga que ver con la imaginería o con las cofradías, puedo sacar partido y me puede servir de inspiración. Darío, cuando estás en tu taller, en la más absoluta intimidad, ¿qué te gusta escuchar? ¿qué te gusta hacer? ¿cómo te inspiras? Pues tengo siempre, prácticamente Ricardo, radioclásica, una cadena que está siempre emitiendo música clásica, aunque hay veces que pique en jazz o otro tipo de música, pero casi siempre radioclásica, y a veces, pues pico mis marchitas, o mi música de silencio, de capilla. Darío, ¿qué supone para ti tener un misterio en Sevilla? Pues bueno, yo me lo voy a tomar como un reconocimiento a mi carrera, porque esto es una cosa que yo pensaba, cuando era jovencito, pensaba que era así, yo pensaba, cuando empecé en esta profesión, que tenía que colocar algo en Sevilla, para poder desarrollar mi carrera, pues, con fortuna, ¿no? De una buena proyección, tener algo aquí en Sevilla, sea donde sea, ¿no? En una hermandad de víspera o donde fuera. No ha sido así. Es verdad que tengo cosas en Sevilla, lo que pasa que son imágenes pequeñas, de pequeños formatos, o en parroquias, o en conventos. Pero procesionando en lo alto de un paso, a escala, como estamos hablando ahora mismo, de un misterio, no. No. Entonces ha sido al contrario. Llevo prácticamente 30 años trabajando en la profesión. Gracias a Dios me ha ido muy bien, me está yendo muy bien. Me lo he trabajado, como he dicho antes, pues poco a poco. Y bueno, se me reconoce a nivel nacional, según me dicen, y además me llegan por muchos sitios. Y bueno, ahora me viene el Armandario Buenfin con este encargo, pues ya digo, es como un reconocimiento a todos sus años de labor, prácticamente callada y continua. Sabemos que los sueños se cumplen. Y sabemos que te gustaría tener una imagen titular en Sevilla. ¿Crees que es posible? ¿Para cuándo se podría dar? ¿Lo ves muy lejano? Bueno, yo con eso no cuento. Yo la verdad que no contaba tampoco con lo del Buenfin, sinceramente. Como he dicho antes, pensaba que, ya digo, pensaba y pienso que hay muy buenos compañeros, lo han demostrado, los que no lo hacen bien también, esto hay que decirlo, yo soy así y declaro, no te voy a decir nombres ni dónde, pero todo el mundo lo sabe, que se han hecho y se hacen cosas muy, muy malas, y que ahí la Iglesia tendría que poner, la Iglesia, para empezar, porque es la que nos controla de alguna manera, ¿no? Pues poner un poco de filtro o bastante, pero lo que se ha hecho bueno es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No solo tenemos que mirar al XVII o al siglo XIX o al siglo XX, sino imágenes que se han hecho a finales o a principios del siglo XXI, a finales del siglo XX o principios del XXI, son buenísimas. Entonces yo siempre pensaba que cuando hubiese algo, en el caso ahora del Buen Fin, o bueno, de la Virgen de la Cabeza, que bueno, no terminan de colocar, ¿no? Pero que siempre he pensado que hay muy buenos compañeros que podrían hacer muy buenos trabajos, lo han demostrado y lo van a seguir demostrando. Entonces yo pensaba que yo iba a seguir en mi sitio, donde estoy, aquí en mi estudio, yo atiendo a todo el mundo y bueno, soy muy feliz con lo que hago y mi proyecto, mi gran proyecto cuando empecé en todo esto era dedicarme a lo que me dedico. A partir de ahí ya, pues, lo que venga. Me ha venido a hacer este encargo, como he dicho, pues bueno, fantástico. Que algún día me viene un titular, pues fantástico también. Que no me viene, pues fantástico también. Es que es muy difícil, ¿no? Un titular no se cambia todos los días y es muy delicado. La verdad que es muy delicado de... Un tema delicado de tratar. Oye, en Sevilla que prácticamente está todo hecho, ¿no? Que no es como en otras localidades que están resurgiendo hermandades o se están creando corporaciones nuevas. Y ya, pues bueno, por suerte o por desgracia, pues hay mucho trabajo hecho ya. Darío, ¿por qué crees tú que no te ha llegado el momento antes? Yo siempre lo digo, que las puertas de mi estudio están ahí, han estado siempre y seguirán estando, si Dios quiere. Yo siempre lo he dicho, digo, me lo decían a mí, ¿por qué no es algo para Sevilla? Digo, no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a las hermandades. No gustará mi trabajo, no encaja cuando ha habido que hacer algo no ha encajado o ha habido otro compañero que lo ha hecho perfectamente bien. Entonces, para qué yo, ¿no? Yo es que lo veo así de claro. Yo lo que te digo, sinceramente soy muy feliz con lo que hago porque es mi trabajo y trato a todo el mundo por igual. La hermandad, ya digo, la hermandad de buen finco no me tira los tejos que era para 2023. Le dije, pues no puede ser. Y no es chulería ni nada, es que tengo el año lleno. Tengo el año lleno. Entonces yo trato a todos mis clientes por igual. Se merecen el mismo respeto, vengan de donde vengan. No porque sea Sevilla, se merecen más y vengan de un pueblo pequeñito o menos. Todo por igual. Y los voy a tratar, pues igual que trato a todo el mundo. Lo mejor que yo sé tratar a las personas. Y ya está. Ahora con este trabajo, pues claro, no deja de ser una cosa muy grande, muy ambiciosa, muy deseada por muchos. Y me ha tocado a mí. Pues bueno, pues bendito sea. Pero que, ya digo, es un trabajo difícil también de digerir por lo complicado es. Un genio, porque así te consideramos mucho de los cofrades, pero esto es una imagen de humildad brutal. ¿Puede que sea esa también la clave del éxito en tu trabajo? Pues no lo sé. Yo intento ser como soy, ¿sabes? Yo sé, tenía una cosa muy clara, insisto siempre, en dedicarme a lo que me dedico. Aquí, yo qué sé, quien se crea que es Dios haciendo lo que hace, por muy bien que lo haga, está equivocado. Dios, somos creyentes, ¿no? Dios, solo hay uno. Nosotros somos herramientas de Él en la profesión que cada uno nos ha tocado vivir o desarrollar o hemos escogido. Y lo que tenemos que hacer es darle gracia por lo que hacemos, hacerlo lo mejor posible y ya está, pero con los pies en la tierra. Esto no es, no somos, somos personas, somos humanos, ¿no? Nos tenemos que ayudar unos a otros. Yo tengo muy buen trato, eso también, eso está ahí también. Y claro, eso gusta mucho, ¿no? Crear esas leyendas, esas cosas de que nos llevamos fatal a los compañeros unos con otros. Yo con la mayoría de ellos me llevo estupendamente. Nos ayudamos, nos llamamos, ¿cómo está? ¿Qué hace falta? Yo aprendo de ellos, yo creo que ellos también de mí. Y es una cosa que de las cosas buenas nos alegramos. Yo he tenido en estos días felicitaciones por muchos de ellos y se han alegrado y sé que lo dicen de verdad. Y lo mismo cuando les ha tocado a ellos. Entonces, yo qué sé, tiene que ser así. Yo no pienso una persona crecida en este mundo, en este... No lo entiendo, no lo entiendo, no va conmigo. Darío, pues precisamente esa era la siguiente pregunta. Te iba a preguntar si, como en el mundo de la tauromaquia, existen esas rivalidades entre autores. Pero bueno, ya creo que has contestado perfectamente. Yo ya te digo, me alegro y, entre comillas, envidio. Envidio, cuando se dice, sana de las cosas que hacen mis compañeros cuando las hacen, que las hacen divinamente los que las hacen bien. Los que las hacen más, pues ya digo, esos hacen daño porque hay mucha competencia desleada, hay mucha gente sin dadas altas, pero después están los que son profesionales, que sí lo hacen estupendamente. Cada uno con su estilo. Me puede gustar más, me puede gustar menos, o a todos por igual, de una forma o de otra. Pero lo que está bien hecho, eso hay que reconocerlo. No hay que tirarlo por tierra y hundirlo. Eso es un deporte que se da mucho aquí en la ciudad. Darío, ¿qué viene a aportar tu misterio para el buen fin en Sevilla? Pues vamos a ver, ¿no? Y yo mismo lo sé, porque lo tengo que estudiar todavía. Y esto es una cosa que necesito, ahora mismo estoy empezando a digerirlo, a digerir la noticia y lo tengo que ir viendo y lo tenemos que ir pensando. Y eso además es un trabajo, el hacer la figura físicamente y crearla, eso ya me corresponde a mí. Pero el crear la idea, eso sí es verdad que lo vamos a hacer en conjunto con la hermandad, porque ellos saben también la necesidad, qué es lo que quieren, porque me han buscado a mí, ya digo, y no a otro. Eso hay que irlo viendo y ya veremos que lo que vamos a intentar aportar y que lo haremos una cosa... Yo lo tengo muy claro, eso sí es verdad que eso soy muy yo. Yo no quiero llamar la atención. Y en el paso quien tiene que llamar la atención es el Señor. Bueno, estamos hablando de un misterio que tiene que enfatizar el momento, la lectura de lo que ellos quieren representar, tiene que ser clara, concisa. Vamos a buscar que sea, creo yo que ellos también están en la misma tesitura, de que sea elegante, quieren vestirlo de una forma especial, hacer una cosa clásica. Pero, insisto, el quien tiene que prevalecer en el paso y destacar es el Señor. Eso es lo único que te puedo contar ahora mismo. A partir de ahí pues ya iremos construyéndolo. ¿Se dejan asesorar las hermandades? Cuando te vienen a encargar un trabajo y te exponen sus ideas, tú les dices, oye, por aquí, por allí, ¿te hacen caso? Sí, en muchos casos sí, en otros hay detalles que no, pero sí, normalmente, por lo menos escuchan. Después dirán, pues mira, Darío, esto no puede ser, lo vamos a hacer asa. Pero normalmente se ponen en mis manos y confían en lo que yo más o menos les voy dictando. Lo que pasa es que muchas veces no se pueden lograr todas las cosas, no se pueden vestir las imágenes como uno quiere, porque son, pues normalmente, como a mí me gustan, pues tienen un valor especial más elevado que cuando lo hacen de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, no siempre se consigue, pero sí suelen poner mis manos. Por lo menos confían o piensan o comparten la opinión, ¿no? Darío, tenemos la suerte de tenerte en directo en tu taller. ¿En qué te encuentras trabajando ahora? Y si nos puedes enseñar algo que sea muy significativo para ti, pues para ir terminando te lo agradeceríamos mucho. Pues mira, ahora mismo estoy con un crucificado que no puedo enseñar para Cabeza del Güey, en la provincia de Badajoz, un Cristo que salió ardiendo de Castillo de las Truces, en la capilla sacramental. Y ya digo, no lo puedo mostrar porque es una imagen que va a estar al culto y esas cosas las guardan con mucho mimo. Pero sí os puedo mostrar dos imágenes que van para Filipinas, de dos ayones, que ahí no hay problema por mostrarlas y están en proceso de talla ahora mismo. Que mi compañero, ahora cuando pase por aquí, dale un poquito más. Vamos a verlo. Que son estas. Son estas de aquí. Que como podéis ver, están ya en proceso de talla, con los brazos desmontados, que las imágenes se van haciendo por parte. La parte principal que estáis viendo ahora mismo, cuerpo, piernas y cabeza, pues están hechas no de un tronco, están muchas maderas ensambladas y pegadas entre sí. Pero sí es verdad que después para trabajarlas fácilmente, los brazos, por ejemplo, pues se hacen aparte y después ya al final se ensamblan. En un crucificado pasa lo mismo. Y ahora mismo están en ese proceso de desbaste. Bueno, ya han sido desbastadas, han sido relimpiadas y están en ese momento en el que ya se empieza a sacar detalles y a definir. Prácticamente ya para, una vez que estén terminadas, pues meterlas en preparación y poligromía. Estaban a acompañar un cristo caído que tengo allí en Filipinas del año 2010. Darío, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. A vosotros. A ti, Ricardo. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, y que aquí tenéis el estudio para lo que... Cuando lo veáis conveniente. Pues muchísimas gracias. Reiteramos nuestra enhorabuena. Esperamos, o Sevilla entera espera de ti muchísimo, porque eres un grande y así lo has demostrado. Y nada, la mayor de las suertes en tu nueva andadura con la hermandad del Buen Fin. Y muchísimas gracias, gracias y gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias. Pues queridos amigos, nos despedimos de Darío, pero nosotros seguimos aquí en directo. Vamos a dar paso a la publicidad y después tendremos con nosotros a Luis Val. Sigue con nosotros. Acompáñanos. Vamos a dar paso a la publicidad.